Bueno, detrás de eso hay gestión nuevamente, lo que nunca se ha querido reconocer. Hay trabajo, un equipo. Lo dijimos en su momento, que se nos hicieron la burla. Dijimos, vamos a blindar la economía nacional. Porque en este momento hay una crisis en Europa, hay crisis. Estados Unidos no termina de salir, la China tiene desaceleración y ha contagiado a varios países de América Latina, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile está en problemas también. Y Bolivia parece una isla que sigue creciendo, está en los mejores indicadores económicos. Algo está pasando en esta isla llamada Bolivia. Son políticas económicas que hemos llevado adelante el nuevo modelo económico, que es el que está impulsando las variables macroeconómicas más importantes, la demanda interna. El crecimiento, cuando se cae la demanda externa, que era la apuesta neoliberal, nosotros rápidamente hemos constituido y fortalecido la musculatura aquí a nuestra demanda interna, que es lo que está promoviendo todo. Y ustedes lo ven, la gente lo mira todos los días, especialmente los fines de semana, cómo está el tema de la demanda interna. Yo aquí, ¿qué puedo decirles, Juan Carlos? Nosotros entendemos, todavía hay economistas de corte neoliberal que se están tratando de entender lo que está pasando en la economía, ¿verdad? Inclusive muchos de ellos usan categorías médicas, ¿no? Tomografías, anabólicos, en fin, yo creo que les va a ir mejor de médicos que de economistas, porque cuando tuvieron la oportunidad de manejar la economía, no dieron los resultados que están en los papeles, en el blanco y negro de sus artículos, de sus trabajos. Aquí es algo más serio, más responsable. Se trata de cambiar un modelo en función de la realidad que tiene un país. Eso lo hicimos, lo hicimos. La recuperación de los recursos naturales, que es indudable, fue un factor fundamental, tener un capital de arranque que fue eso, un capital de arranque que generó mayor inversión y empieza el círculo virtuoso de la economía, más inversión, más demanda interna, más inversión y así sucesivamente. Inversión y demanda interna son las variables, la inversión pública, por supuesto. Ellos seguían apostándole a la inversión privada. Ahora, 20 años nos han hecho creer que la inversión privada iba a ser la solución para el país. Nosotros les decíamos, desde la academia, porque esto no es un tema que lo debatimos ahora, hace 10 años atrás, desde 1985, cuando sale el 21.060, en la Universidad Mayor de San Andrés, abrimos el debate de que si era correcto o no cambiar de esa economía, que estaba mal, evidentemente, el manejo de la UDP en ese momento, a una economía de mercado, tal cual como dicen los libros de texto. Y ahora no porque se lea a Marx, a Lenin, van a entender lo que realmente significa hacer estas transformaciones. Creo que ahí hay una diferencia que nosotros tenemos. Nosotros vemos la realidad objetivamente. ¿Cómo nos han dejado el país? Es muy interesante lo que hoy se viene diciendo, como si el país que tenemos ahora lo hubiéramos tenido el año 2005. El año 2005 no teníamos absolutamente nada, no había fuerzas productivas. Ni siquiera la minería ni los hidrocarburos tenía la suficiente musculatura, la suficiente capacidad de generar recursos. No había, no había eso. Se ha tenido que generar poco a poco. Y hoy el país que tenemos, que evidentemente ha sufrido, no solamente Bolivia, toda América Latina, una reprimarización, porque así ha ocurrido, los precios internacionales que estuvieron, no desde el 22 de enero del 2006, altos. Los precios de los productos de los que exportamos estuvieron altos desde el año 2004. 2004, 2004, 2005, los precios estuvieron altos. Y no tuvieron en la gestión neoliberal superávit fiscal, ¿verdad? No tuvieron el incremento de reservas internacionales que nosotros hemos tenido, ni el crecimiento económico que nosotros hemos tenido. Ellos tuvieron dos años de auge de precios, como dicen. Nosotros tuvimos evidentemente más tiempo, pero también nosotros tuvimos dos enormes crisis de precios. 2008, 2009, recordemos, el precio del barril de petróleo, de 140 se cae a 33 dólares en el precio internacional. Esa fue una crisis total que repercutió en 2008, 2009 en América Latina. Y nadie se recuerda de eso. Año 2011, 12 y 13, Juan Carlos, los precios de los minerales cayeron. Y nadie dice, siguen, que el boom, que los precios, no, señores. Es cerrar los ojos ante la realidad. Tuvimos dos crisis de precios importantes, fuertes, desplome de precios en el caso del petróleo, pero el modelo sigue dando resultado. Porque justamente cuando el 2009, todos los neoliberales, ¿no? Y con sus tomografías y anabólicos y todo eso, decían que iba a haber, iba a haber una recesión en la economía y que iba a haber inflación, fue el mejor año de la economía boliviana con respecto al resto. Y fue la primera vez, para su mala suerte, los neoliberales, que una vez uno ve esa, para hablar de términos médicos, una miopía, pero total. Y ese día, o ese año del 2009, Bolivia, por primera vez en la historia del país, tuvimos el mayor crecimiento con respecto a todos los países de la región. O sea, eso es, uno simplemente ve los datos, ¿no? Entonces, no están entendiendo. Creo que ahí falta maduración ética, profesional, científica, para poder valorar lo que se está haciendo hasta ahora. Porque, como tú bien lo decías, Juan Carlos, cuando yo voy afuera, los que más valoran, los que más están impresionados de lo que estamos haciendo y los logros en Bolivia, es la gente del exterior. Las universidades europeas, norteamericanas, de nuestros países. Hace un par de semanas estuve en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, dando una charla sobre el modelo económico boliviano. Entonces, hay expectativas, se ha generado por los resultados, porque lo estamos haciendo a la boliviana, con nuestros propios, pensamos con nuestras propias cabezas. Nos podemos equivocar, sin duda, pero nosotros nos equivocamos. Ahora, ministro, se resalta así este modelo económico y los resultados a nivel macro de la economía, pero ¿no será que la gente no lo siente así cuando va al mercado? La gente del día al día, cuando va a comprar la carnecita, cuando va a comprar la leche, ¿es la que no lo siente tal vez? Bueno, este es un fenómeno de la psicología que usa siempre la gente de oposición para posicionar, que no estamos tan bien, que usted cuánto pagaba por un pan hace X años y cuánto paga ahora. ¿Cuánto paga usted por el kilo de carne y ahora cuánto? Pero también hay que ver el otro lado, ¿cuánto ganaba usted hace X años y cuánto gana ahora? Y para recordar simplemente cómo es la memoria corta de la sociedad, ¿verdad? Que utiliza muy bien la oposición y los neoliberales para poder posicionar que estamos mal. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto tenía Friscila en su caja de ahorros el año 2005? Juan Carlos, ¿cuánto tenía en su cajita de ahorros en un banco el 2006? Yo les invito a ver cuánto tenían de ahorros. Ah, pero no nos están pagando el interés todavía del decreto supremo. Aprovecho para quejarme. No, he visto el Twitter que tú has hecho e inmediatamente he instruido a la ASFI y tengo el reporte de que están pagando. ¿Sí? ¿Ya? Desde la fecha en que se dijo, porque si no, enorme multa para los bancos, entre paréntesis. Gracias. Cerramos paréntesis. Bien. Ya estás con plata, así que vas a invitar a Manteñas. Mira, cobrar el interés. Miren, los ahorros de la gente el año 2005, de toda la gente de Juan Carlos, del Televidente, de Friscila, sumaban el año 2005 3.700 millones de dólares. 3.700 millones. En un momento en que claramente no había empleo, no había oportunidades, los ingresos estaban muy mermados y la poca gente que podía ahorrar tenía 3.700. ¿Qué hemos hecho en todo este tiempo? Le hemos dado primero a la gente capacidad de comprar, lo que antes no tenían, e inclusive hoy tiene capacidad de ahorro, porque esos 3.700 hoy se han convertido en 15.000 millones de dólares. Es decir, cinco veces más el ahorro de las personas. Y lo más importante es decir, ah, pero los ricos tendrán la plata ahí, ¿no? Eso es, también, escucho yo esos comentarios que siempre salen, tratando siempre de ponerle barra a las cosas. Entonces, hemos hecho un desglose y de estos 15.000 millones, de la gente que está con su caja de ahorro, el 85% de esos despuestos en caja de ahorro es de gente que tiene menos de 3.500 bolivianos en su caja de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Claramente que la gente que antes no tenía capacidad de ahorro, ahora por lo menos tiene sus 3.500 bolivianitos depositados en su cajita ahorro, que es un ahorro. Antes no había. Ahora, ministro, hablando de los tomógrafos y médicos que usted hace alusión, y sabemos a quién nos referimos, se decía, siguen impulsando un modelo extractivista. Este es el fenómeno holandés y cuando esto se pinche, se va a caer. Veía el informe del, le hago una repregunta, ¿no?, del presidente de Yacimientos, que hablaba de la planta de Uri, y decía, un ratito, y a ver, ¿cómo conviene esta historia? Esto no se está tomando en cuenta en análisis, ¿cómo es? No es 100% estrategia.